...oírse, oírse, oírse, porque no nos suena el descanso. También os envié un enlace a la página Iberia, que un señor alemán, pero yo creo que vino en Francia, se llama Janmar T. Berrute, en el que ha hecho una página para hablar de la suite Iberia, para guitarra o para dos guitarras. Este hombre, igual que hizo Javier Riva, ha trascido la obra a esta, que monumenta a la música que es la suite Iberia, para guitarra o para una o para dos guitarras. Entonces, el que se meta ahí en esa página, pues puede ver cómo lo hace, interesante. También, unos que creo que en el futuro pueden ser socios, que se llama el Centro de Estudios de Folclore Aragonés, os mandé un enlace, porque estos señores tienen una página en la que también ponen enlace a partituras de Folclore Aragonés. Y por donde hay, no sé qué, hay unas partituras que uno se puede descargar prácticamente, con esa versión un poco más folclórica, menos en serio, que tiene nuestro, por suerte, que tiene nuestro instrumento. Cada uno, más folclórico. También nos mandé un programa, que no sé si sigue colgado en internet, que el 20 de febrero, un radio nacional, dentro de un programa que llaman Todo lo que hay a la Tierra, que está dedicado a la tradición popular, pero dedicó una obra, el programa, a los instrumentos de plexo en la tradición popular española. Entonces salían ahí, pues, gente, por ahí, de los pueblos perdidos de Castilla, Andalucía, en el que, pues, cantando canciones antiguas, compañeros de guitarra, de madrugues, haciendo... Yo creo que era una cosa, desde el punto de vista folclórico también, en el tabláfico, muy interesante. Y los que recibieron ese mensaje, pues, pudieron meterse ahí, escucharlo, y pasar un rato con él. Bien, también, el director de una orquesta que no son socios, ¿sabéis que procuraron a discriminar? Que son los de la orquesta de curso, pues, actúa, a balafón, no sé. Querían buscar posibles candidatos a participar en el festival que ellos van a organizar, el primer de junio. Me pidió ayuda para que yo lo difundiera, yo os lo mandé, para que la gente pudiera mandar la candidatura a participar en ese festival. Un socio de la FEGIR, Sebastián Borja, ha publicado un tomo que se llama Ponarí, ahí desde Zuna, que son unos cuantos arreglos para... de temas de Zuna, populares, ¿no? Pues los ha arreglado para Mandú de Primera Sabuna, tal, tal, tal. Por cierto, él no ha podido venir aquí, porque tiene un compromiso de una boda ahora, está teniendo ahora, y mañana un concierto en el festival, y nos ha mandado algunos libros para que los quiera comprar, o por lo menos los traer y sabéis lo que hay. También os mandé un artículo que había aparecido en Granada, con un hombre de Conchabarra hoy. El mencionado anteriormente, Martín Janadrá, que ha publicado su décimo tomo de arreglos para el curso de Cuba, que también está ahí a la venta, y os doy cuenta de ello, porque ha puesto ya son once, que por todo digo, funciona la voz, la de este hombre y el cemento. Este hombre, además, se toma la molestia de hacer dos versiones, una para el solfeo convencional, y otra para tablatura o cifra, a uno le llama o solfeo, como lo llaméis. Bueno, vamos a hacer las dos versiones, porque dentro de nuestras graduaciones hay gente que toca con solfeo convencional, y otros que tocan con cifra. Para habilitarles a lo que tocan con cifra, nos hace dos versiones. A ver, no sé si ha venido y va a venir, un señor que se llama Julián Núñez Olías, que toca, está ahí. Bueno, el monstruo, vamos a llamarle así, que pertenece a la Orquesta de la Concepción de Madrid, yo creo que se ha jubilado, porque se está haciendo una labor también de dirección que es buena, porque está grabándose de una forma o de otra un montón de obras populares, no populares, serias, de todo tipo, la está colgando en la... Y además, hace muchos años, él electrificó una bandurria, le puso unas pastillas, y no sé qué, entonces hizo una pequeña presentación, explicó cómo lo había hecho eso, y yo... ¿La podéis leer? Entonces, simplemente a modo de anécdota, porque es una idea que muchos tienen, de por qué no se podía explicar el experimento, o sea, la Mónico, el director y ahora el director de Mediana, que siempre andaba diciendo, que el otro instrumento que me llamaba, le voy a decir que me ponga una pasilla en la posición, porque no hay que tocarme, no sé dónde, tal cual. Pues él lo hizo, él solo, apresando el retable de... y encima dice que hace 30 años. Sí, os anunciaba lo de lo que os he dicho antes del currículum para poner en la web, os envié también otro catálogo actualizado del catálogo Fortea, hay un señor que me ha conocido porque ya ha traído dos años los libros aquí, que se llama José María López, que tiene ahí por todo un catálogo de arreglos para la guitarra, dos guitarras, tres guitarras, por qué están las guitarras, y lo último que os informé es que Arte Mandoline, que es el grupo de cámara de la orquesta que vienen a tocar hoy, vamos a decirlo así, es decir, Juan Carlos, Marice, Manuel Muñoz, y Montiadeale, y la gente, ha publicado su segundo que yo sepa CD, que está ahí a la venta, y que si es nada más que la cuarta parte de bueno, el primero, pues es una obra mágica, porque el primer disco, el que no lo tenga, que lo compre, no sé si se puede tocar mejor, se puede hacer más música, con una mandolina y una guitarra. Y grabarla también, está muy bien grabado. Además, ayer, cuando me venía, tuve una noticia, que no sé si es para difundir, pero sí para decirlo así. Jorge Orozco, que ha escrito un artículo en nuestra revista hoy, sobre, os he dicho que era sobre el parqueto Turia, en esta cinta, se le invitó a la compañía, que diera un curso, de cómo combatir, cómo combatir el medio técnico, porque él, enseñarles que el chico, es además de guitarrista, es psicólogo. Bueno, yo no lo conozco, ni estuve con él, pero mis compañeros, la tenida, ya sabéis, estamos por el día, una especie de cruzada, y no se le pone la púa, en todo. Bueno, pues surgió la idea, de que él conocía el corte de Filmedia, que le pedimos un artículo, le pedimos un artículo para la revista, y me pidió si le podíamos dar información, para él, en su conservatorio, poder convencer al que fuera, para que la cruzara en Cuba, porque él es enamorado también de la Cuba, ¿no?, de la capitalista. Bueno, yo le mandé modestamente lo que tenemos, que ya creéis que tenemos, pues, el consejo, o no sé qué, le mandé la web de la bandura, en fin, todo lo que a mí se me ocurrió, para que pudiera elaborar, con, no sé cómo lo ha hecho, con los folios, convencer al claustro, al subdirector, al claustro, al que ha sido, y ayer me escribió, diciendo, al director de Antonio, puedo hacer alguna noticia, de que el consejo escolar, del conservatorio de ambiente de trabajo, del Torrent, y el director, y el departamento de guitarra, y tal, hemos elevado a la consejería correspondiente, no sé si se llama la educación, o sea, de ahí de Valencia, que hemos solicitado, formalmente, que pongan púa, en el conservatorio de Torrent, es decir, que se ha pedido formalmente, que se pongan, ahora, veremos si lo dan, cuando lo dan, o como pasa, pero, ya hay otro conservatorio, que está pidiendo, formalmente, con los cautes oficiales, como para mí, es una pequeña, buena, y yo creo que, pues, publicaciones, y tal, aquí os lo he resumido, los CDs, los catálogos, en las noticias, que hemos ido a lo largo, de todo este año, ¿algún comentario a esto? ¿Alguien quiere puntualizar algo? ¿Alguien quiere puntualizar algo? ¿No? Entonces pasamos a los puntos siguientes. Pone, propuesta de modificación del PROID, esto es el reglamento de, de, de orden interno. Gracias.